hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y seguimos con las carrerías locas de gta 5 ahora no estoy con estos carros grandes a la mierda vamos para acá su puta madre, joda la vida carajo dale 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 no derrapes no derrapes no derrapes carajo no derrapes tamale por qué derrapa carajo carros de mierda de mierda derrapa tamale pero qué es esto carajo tamale esperan jodiendo me la vía se supone que esta carrera es lo que van para un lado bueno un lado y para el otro porque derrapa tamale qué manera es derrapar al final en las rampas cada quien va por su lado y al final en las rampas te encuentras con un carro no pero como estoy tan lejos el carro de mierda este derrapa demasiado no vamos a encontrar a nadie por acá podríamos saltar por el otro la estaría saltando a alguien pero nada vamos a ver vamos a ver estoy seguro que esos idiotas se van a chocar y vamos a poder alcanzarlos levántala levántala tamale vamos tamale game loop a ver a ver a ver a ver el medio vamos tranquilos excelente tamale esta curva a ver a ver no 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 te vayas no te vayas ¿esta que como derrapa este carro? no te vayas 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 Alcanzamos a dos, alcanzamos a dos. Vamos por el mismo lugar que esos hueones. Ahí están. Justo están los dos acá, carajo. No te bote, vas a puta madre. No es verdad, es que ya los alcanzamos y hasta que el primero está, uff. Vejísimos. Uy, no, no, no. Chao. Uy, casi se van la mierda. No entramos, no entramos. Hasta madre. Te estoy diciendo que no entramos los dos. Ya, avanza, avanza. Avanza, fe mierda. Me rompe los huevos, carajo. Ahora, se nos escopó. Ese hueón le derrapa también el carro. Está como que ya un poco lo he... Lo he dominado, pero... Igual. Me dejó de ir. Me hubiese ido por el otro lado. Y no tenía ningún problema. Está madre. Bueno, ya está, ya está hecho. Está hecho. Ya estamos acá. Esto con 16 carros, 16 personas, puta que debe ser una desgracia. Todo su puta, ya terminó el hueón. Terminó el primero. Segundo, ¿por qué? No sé. Parece que se jodió el otro hueón. Excelente. No la vas a cagar. No la vas a cagar, carajo. Y... Por favor, no me derrapes tanto, por favor. Y nos quedamos sin el segundo puesto. Bien, 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 bien. Ya está. Ya está. Ya casi vamos, vamos, vamos. Nos falta poquito, nos falta poquito. Ahí está. Y en segundo puesto. Excelente. Después de tantas cosas que hemos pasado. Bueno, gente. Nada. Si les gustó el video, denle like, compartanlo. Suscribanse si no lo han hecho. Y nada. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Chau. Chau.